Hola chicos, bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. Los Juguetes de Tania 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 Ah, a ver... Oh, no, esto no es lo que busco. Oh, esto tampoco. ¡Oh! ¡Este es perfecto! ¿Mi bolso? Mi collar. ¡Suscríbete al canal! Necesito un atuendo fabuloso. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Es hermoso! ¿Es probable que uses tus zapatos hoy? No olvides suscribirte. ¡Adiós! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania! ¡Oh! ¡Muy bien! Estamos buscando los vestidos ideales para una fiesta de coctel que tendremos hoy. Entiendo. Pase por aquí, por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este podría funcionar! ¿Qué le parece? ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Está hermoso! ¿Puedo probármelo. ¡Por supuesto! ¡Puedo probárselo aquí. ¡Aquí voy! ¡Oh! 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 ¡Me encanta cómo me queda! ¡Te queda fabuloso, amiga. ¡Es el indicado! ¡Tengo unos zapatos perfectos para este vestido! ¿Quiere probarlos? ¡Por supuesto! ¡Aquí están! ¡No son lindos! ¡Me ve! ¡Me siento fabulosa! ¡Aquí tiene un obsequio por parte de la tienda! ¡Oh no! ¡La fiesta será muy pronto! ¡Ariel encontró su vestido y yo aún no puedo encontrar el mío! ¡No lo conseguiré pronto! ¿Qué voy a hacer? Tranquila. No debes entrar en pánico. Tenemos el vestido ideal para ti. ¿De verdad? ¡Así es! ¡Vamos a verlo! Este es el que tengo para ti. Acaba de llegar. Es un modelo limitado. ¡Oh! ¡Se ve hermoso! ¡Ya quiero probármelo! ¡Pase adelante! Señorita, ¿necesita ayuda para ajustarlo? ¡Oh! ¡Gracias! Pero no es necesario. Tengo todo bajo control. Señorita, ¿le gustaría comer una taza de café por cortesía de la tienda? ¡Oh vaya! ¡Qué atenta! ¡Muchas gracias! ¡La atención aquí es increíble! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Es el vestido ideal! ¡Así es! ¡Estoy tan feliz! También tenemos los zapatos para el vestido. ¿Quiere verlos? ¡Por supuesto! ¡Aquí tienes obsequio por parte de la tienda! ¡Muchas gracias! ¡Vuelvan pronto! ¡Buenas tardes! Estoy buscando el vestido más hermoso. ¿Cree tenerlo aquí? ¡Claro! ¿Aquí está este vestido de gala verde? ¡No! ¡No me gusta! ¡Bien! ¡Este otro tiene pedrería fina! ¡No! ¡No es mi estilo! ¡Muy bien! ¡Este otro es muy sencillo pero es muy hermoso también! ¡Lo siento! ¡No me gusta! ¡Muy bien! ¿Qué le parece este? ¡Es un poco fuera de lo común! ¡No! ¡Lo siento! ¡Bien! ¡Tengo otro más que podría gustarle! ¿Qué le parece este? ¡Oh! ¡Es completamente hermoso! ¡Me encanta! ¡Ese lo he elegido! ¿Tiene algunos zapatos y bolsa que combinen? ¡Por supuesto! ¡Los traeré enseguida! ¡Aquí están! ¡Van a quedar muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Estamos a la orden! ¡Vuelva pronto! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Ya que todos se fueron! ¡Es mi turno de probarme el vestido más hermoso de la tienda! No olvides suscribirte a nuestro canal Escribe tu nombre en los comentarios y seremos amigos Si quieres encontrar muchas cosas increíbles Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Link en la descripción ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!